Llegaron hasta Nogales Iban con rumbo a Tuchón Le llevarían un encargo A un compa que les pidió Que le llevaran cien kilos De su hierba la mejor Pararon en la garita San Judas los ayudó Pues la troja que llevaban Nadie se las revisó Luego hicieron la llamada Que la carga ya pasó Cuando agarraron camino Iban contentos los tres Subieron unas cervezas Dijeron para la sed Faltazar de entre sus ropas Sacó algo para el estrés Le pisaron a la troja Pues casi eran las diez Una calle antes del punto Que el compa le señaló Bajaron Balta y Fernando Con sus escuadras los dos Marco siguió pa' adelante Despacio y con precaución Frente a una troja igualita Misma marca y el color El camino le cerraban Se intercambiaron la troca En una iban los billetes Y en otra quedó el broncón Se regresan a Hermosillo Volverán como en un mes A recoger más maletas Con billetes pa' los tres Este jales de mis compas Y entre ellos voy yo también � ratingen Ah arar Era Sin Bi Bi Li 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 Gracias.